El paro es un paro nacional que está convocando ATE, que están adhiriendo todas las provincias, y entre ellas Chubut, que coincide con lo que es un plan de lucha, o sea, nosotros adherimos a ese paro en lo que entendemos que es un plan de lucha ante la falta de respuesta a nuestros reclamos, que vienen desde el principio de año por parte del Ministerio de Salud. Entonces, hablo de un plan de lucha porque estamos adhiriendo a este paro después de haber hecho una jornada de retención de servicios el miércoles pasado. Y bueno, en ese sentido es que ante una falta de respuesta, nosotros dijimos que nuestro plan de lucha iba a ser progresivo, y ahora estamos adhiriendo completamente al paro que se llama a nivel nacional, y el hospital va a parar durante las 24 horas del miércoles, siempre garantizando la atención de los servicios esenciales, lo que es la guardia, lo que es la internación, lo que son los estudios de urgencia, y lo que se tiene que hacer realmente como urgencia. Todo aquello que no es urgencia se va a ver postergado. Entonces, nosotros realmente es un trabajo que... Hablo de esto primariamente porque, bueno, es común que cuando no se logra la atención de consultorios, muchas veces la guardia está sobrecargada. Entonces, pedimos a la población que solamente asista a las atenciones que son de urgencia. Eso, recordemos el reclamo de los trabajadores de salud. Sí, hay un reclamo que se enmarca en lo que es el reclamo de todos los trabajadores estatales, que tiene que ver con la necesidad de recuperar el atraso salarial que viene siendo menor los incrementos salariales que tenemos con respecto a lo que es la inflación. Nosotros tenemos una primera apertura de paritaria en el semestre pasado y tendríamos que abrir paritarias en el mes de octubre, la cual el gobierno todavía no ha llamado a esa apertura de paritarias y que en voz de los ministros de trabajo quedaban supeditadas a la situación económica de la provincia. Nosotros entendemos que ese atraso salarial no solamente implica que estamos perdiendo el poder adquisitivo, sino que también engloba otro problema muy importante, por ejemplo, con lo que pasa con la caja de la obra social nuestra, que no es solamente para los trabajadores de salud, sino para todos los trabajadores que tienen la obra social de cero, porque el atraso salarial hace que esa caja sea aún más deficitaria, porque los gastos se ajustan a la inflación, la caja se ajusta al salario de los trabajadores, si nosotros tenemos ingresos que van por debajo de la inflación, cada vez eso se va a ir agrandando y la obra social va a correr el riesgo de la necesidad de hacer ciertos ajustes que hoy no tenemos que hacer. El otro reclamo es el reclamo que venimos levantando desde el principio del año del pase a planta. ¿Por qué? El pase a planta, bueno, por una cuestión de la estabilidad laboral que necesitamos los trabajadores por una cuestión de la necesidad de cubrir los recursos, el recurso humano necesario, digamos, los puestos de trabajo necesarios para brindar a la población una atención de salud, digamos, a la altura de las circunstancias.